Bueno, pues nuestro grupo va a llevar o quería llevar a cabo el proyecto que hemos pensado que se llama A edades o el múmero, porque vimos que había una carencia afectiva por parte de la carrera de la edad infantil entonces queríamos hacer un proyecto intergeneracional que abordara la tercera edad y la infancia entonces empezamos a buscar información y queríamos implementarla, pero no fue posible queríamos implementarla por una, pero no fue posible Bueno, claro, la idea principal era hacer tres actividades, pero no podemos aquí así que cogemos la que creímos que era más motivadora y en la que más podíais participar aunque no sois de tercera edad de niños, haremos el simulazo, entre comillas Bueno, hicimos tres actividades, la primera era de la Maicena, la segunda a la que trabajamos fue dos cuentos, uno enfocado a los niños que tienen diferentes discapacidades, por ejemplo y el otro sobre las familias y por último, más enfocado a los maniquís y trabajar y manipular entre las dos familias que pasa, que trabajan separados, pero ocasionalmente fan actividades xuntos porque queren, bueno, que compartan experiencias, xe personas mayores, xos nenos Nos creímos que es una carencia que hay en la sociedad, que no, muchas veces, vemos una persona que se va a mallar por la calle o estamos en el autobús y no nos paramos a hablar con ella Realmente son una gran fonte de aprendizaje, de información E de ahí dan básicamente a nosa idea Actividad que vamos a llevar a cabo, bueno, xa vedes que los materiales que vamos a utilizar a Maicena, a agua como os ingredientes principales, o que queremos conseguir con ella, pois, é que haba relación entre personas mayores e menos, entonces en cada grupo como estadas distribuídas habería, habería as dúas idades E aquí, co que queremos, tamén, traballar esta actividad é que, para desenvolver, a motricidad grosa e tamén a fina E a mayores, a uns fortaleces, e outros van adquiriendo pouco a pouco, como é no caso dos pequenos Ah, e bueno, e tamén a mayores, vamos a traballar o estado físico E o estado sólido, o estado sólido, perdón Así que nada, vamonos a poñer de pé Hablades, eh, aquí o ambiente no nos da para más, pero, eh, o espacio, pero, bueno, eh, las cuales van aquí, tenemos un espacio super grande, y estaríamos un poco más separado Entos vamos a coñer a Maicena Eh, no, no recipiente que temos vacío, votamos a Maicena Me decido, ¿tenéis agua? No, son el estado, sí, todo, todo Toda Maicena, sí Ahora mezclamos, ¿no? Un poco de ajo y un poco de Maicena Para que veáis ¿Cómo está esa? ¿Cómo está, poliña, chicas? Asquerosa ¿Dónde está lo que estáis, poliña? ¿Cómo está, poliña? ¿Cómo estáis, poliña? ¿Te amo? ¿Qué tal? Sí, 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 pero, eh, ¿Cómo estáis, poliña, chicas? Manipulade Aina que manipulade, male, chicas Es muy guay, y podéis echar mucha más, eh, de esta Guay, es Maicena Sí, es cuanto más, mejor O sea, podemos meter todo No soy del grupo, pero hice esta diva y yo creo que es muy divertido en plan, con todo Echarle más Maicena Echarle más Maicena Mira, qué gusto Mucho, mucho, mucho más Esto parece como... Saludad, chicas Chicas, ¿qué pasa? A ver, ideme contando qué tal, cómo vos sentís Está dura Y se hacen bolitas Pero más agua, yo creo Es tan diferente cada uno Esto no tendrá sonido, ¿no? Bueno, no lo sé, igual sí Chicas, un segundo, escoitádeme, vale Ahora el tema es la... ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas, vale, escoitádeme! Eso se dice muy guay, que escoitádeme Chicas, vamos a coger una bola, vale Pase una bola Pase una bola Pase una bola Pase una bola, chicas Pasemos una bola No paro el vídeo, todo el rato No paro Y dale, pum Eso es lo que... Y si tú, si tú le das... Si tú le das un golpe a la cosa... Mira, dale un golpe No te va a salpicar No va a salpicar No va a salpicar Dale, dale fuerte que no va a salpicar La palma recta Pum No salpica Fuerte Pero es que este bote es una... Échale... Porque le echaste demasiada agua Porque le echaste demasiada agua Tenéis que darle como un manotazo Dale un manotazo Dale un manotazo Para que no... Sí, pero eso va a ser un cuchillo ¿Dale un manotazo qué? A eso Con la mano recta No salpica Está dura A ver, no va a salpicar Sí que salpico Es que hay muchísima agua Hay moita agua Máis maicena Amasar Eso es el profeo yo meo Mira, esto está bien Si le dais un manotazo Ahí está duro Bien Mira, mira Mira, fíjate Le das un manotazo y no salpica Dale, dale Oye Es como que está duro Exacto Todo sólido Pero le echasteis demasiado agua vosotras Yo, ya Esto está bien Esto está bien Al de ellos le quedó bien Lo hacen bien Para, para ¿Qué se hizo? Me encanta ¿Qué dices? ¿Te gusta esta actividad, Edith? Sí, me encanta ¿Te gusta? ¿Por qué? ¿Qué sientes? Madre mía Estuvimos buscando Moitos centros Onde Traballase En ese propio centro de día A Escola Infantil Tanto buscar ¿Qué está mal diciendo? Porque, como diciendo Me eche flores a mi trabajo No, no A ver Si se tiene centro de nos Oco fixe Bueno E al final Buscando Buscando Atopamos en A Coruña Un centro de día Que, ao que dixe a Elena Xuxo pegado Más caiz A unha persona mayor Cando le das Algo que pase Porque o que le pasan Mientras as personas mayores Se sienten falando mal En plan Que non son útiles É a realidad Entón, aquí con este proyecto É que Están, sabes Eles sientes útiles Están pasando algo Bueno Esto que nos contou No centro de día Que tamén falamos con eles Que o notaba moitísimo Que era Xa esa semana En plan Van vir Sabes Era como Que era increíble para eles E bueno Respecto a actividad Que queríamos aclarar No unha pausa Obviamente Iria todo moito más pautado Con nenos de infantil E con personas mayores E máis xa Non diríamos Vamos Collida máis xena Sinón A ver Que pensades que podemos fazer Sería todo Moito máis Guiado con preguntas Porque o nosso objetivo É que interaccionen entre eles É que creedes como podemos Sabes Para que vayan falando entre eles E bueno Eso menos Era a nosa idea Ahora queremos preguntar Que pensades vos Muy bien Que funcionaríeu Sí Sí Yo que dices ti antes Dice de Se le base esta práctica Pode xe salir mal Pero ese salir mal Vai xe ajudar A día de mañana de saber Se o proxecto É factible O que dices Por ejemplo Imagínate Que esta actividad Non funciona Non gana entre eles Bueno Pero eso ten que funcionar Claro Si O que se sabe Absoluto Yeah Absoluto